Agradecemos al Centro de Idioma Chino, MISI, por elegirnos para ser el epicentro en Cali de la celebración del Año Nuevo Chino. Una gran oportunidad para dar la apertura a un 2023 lleno de esperanza y bienestar. El Centro de Idioma es un instituto sin ánimo de lucro. Su actividad principal es enseñar mandarín y promover la cultura china. Gracias, primeramente, para la Escuela de Mandarín Chino, Mingzhi, y también la Asociación de los Paisanos Chinos en Cali, y también para la Plaza de Parmetro, así como otras entidades concernientes. Muchísimas gracias por sus ayudas y aportan importantes apoyos que han dispensado para que podamos celebrar este evento tan importante. ¡Suscríbete al canal!